Después de haber sido liberado el adelanto del capítulo 105 de Dragon Ball Super, una pregunta se envuelta en discordia. ¿El maestro Roshi usará esta técnica a costa de su vida? Esa y más interrogantes intentaremos disolver en este momento. Para comprender el posible flujo de esta situación, hay que ver las cosas desde afuera y analizarlas con calma, además de recordar cómo las cosas se han dado antes y cómo podrían ser posibles. Las reglas del torneo nos dicen que está prohibido matar y que si se hace serán descalificados, lo que nos deja dos posibles variantes. La primera donde se sigan las reglas y nadie mate a nadie, mientras que la segunda donde alguien se ha enviado a matar a costa de su descalificación. Cabe destacar que uno de los que se enfrentan a Roshi es del universo de Kitela, y quizás este tenga la intención de matarlo por mandato de su dios, lo que nos lleva a otras dos posibles variantes, una donde logre matar a Roshi y otra donde este se dé cuenta de que su vida está en peligro y decide no irse solo utilizando el Mafuba, lo que nos deja las dos segundas opciones. El enviado de Kitela va en busca de matar a Roshi y este lo sabe y decide utilizar la técnica Mafuba, muriendo pero terminando con su enemigo, aquel que si no lo enfrentaba de esta manera, hubiera muerto y este quedaría libre de daño. Tanto la chica como esa pequeña criatura azul no serán problema para Roshi, él logrará vencerlos y en ese momento aparecerá el enviado de Kitela, lo que nos lleva a lo que te estoy comentando, ya que se ve claro que Roshi utiliza una técnica especial de parálisis sobre este tipo, para después utilizar tu técnica secreta, el Mafuba. Y es cuando todas las variantes que yo veo posibles gracias al adelanto, me dicen que no te preocupes, Roshi no morirá por la sencilla razón de que él ha estado entrenando y aumentando su poder, lo que lo ha llevado a ser mucho más fuerte y resistente para poder utilizar dicha técnica, aquella que en pequeñas partes de la historia vimos como estaba entrenando, mientras que Goku iba en busca de los guerreros para el torneo, lo que quiere decir que aunque quieran matar a Roshi y este utilice el Mafuba, saldrá adelante, volviéndose un capítulo solo para él, donde se lucirá al igual que Krilin, número 17, Gohan y demás, por esta razón en el adelanto, se muestra una situación bastante interesante, donde los dicen, el maestro Roshi muestra el fruto de su entrenamiento. Si te gustó el video, por favor apóyanos con tu poderoso like, comparte este video a todos tus amigos, suscríbete y activa la campanita, ya que sin esta última, YouTube jamás te avisará que yo he subido video. He sido tu amigo de Jarjarjero, namasté, Dios te bendiga.